En medio del dolor y la incertidumbre existe un hogar que ofrece esperanza para niños con cáncer y por supuesto sus familiares. Son imágenes de niños que respiran esperanza, sueñan con salud y luchan por su vida. Todos sabemos lo difícil que es enfrentar un diagnóstico de cáncer, pero jamás nos preguntamos cuánto se invierte para tratar dicha enfermedad. ¿Y qué pasa con aquellas personas que son de la provincia y tienen que viajar hasta la capital? A continuación la historia de cómo muchas familias vienen a beneficiarse en este lugar, ya que muchas de ellas son de escasos recursos. Vimos la necesidad que tenía la gente de poder terminar su tratamiento proviéndole un lugar donde ellos se pudieran albergar. Entonces de ahí salió la idea con la familia de poner el albergue. Una idea familiar que beneficia a cientos de personas de escasos recursos, pero cómo funciona dicho albergue. Nos decidimos en la familia a poner el albergue, viendo que ahora ya la tasa de mortalidad ha cambiado, ya que ahora los niños terminan su tratamiento al tener un albergue cómodo, donde ellos están en su tratamiento para poderlo terminar. Pagar entre 600 a 1.000 quexales mensuales para vivir en un pequeño apartamento no está en el presupuesto de cientos de familias de escasos recursos que viajan desde la provincia y tienen que vivir en la capital por meses hasta terminar el tratamiento de cáncer para sus hijos. Albergue Hasel da esa oportunidad de vida para que el paciente y su familia concluyan el proceso en un lugar cómodo, seguro y con alimentación los tres tiempos del día, sin pagar un solo centavo. Nosotros nos dedicamos al comercio de ropa y de ahí es donde salen los fondos para mantener este albergue. Y gente que se nos va uniendo al grupo, gente que desee colaborar y ayudarnos, pues lo puede hacer sin ningún compromiso. Estamos para servirles, estamos ubicados en la séptima calle 1250, zona 11, Colonia Roosevelt. Karen, coméntame, ¿de hace cuánto estás viviendo en este lugar? Hace un mes. Hace un mes. ¿Con quién veniste tú aquí? Con mi mamá. Yo desde que salí a la hospital, para un año vamos ahorita, el 28 de abril. ¿Dónde viviste tú? En el Petén. En el Petén. ¿Con quién veniste este lugar tú? Con mi papá. Para los padres de estos pequeños es un lugar de esperanza y de gran ayuda ante sus condiciones económicas. Gracias a Dios, pues, que existen estos lugares, ¿verdad? Que lo ayudan a uno, porque uno no puede, uno es de cada recurso, y no tiene las posibilidades para estar viajando cada poco para... ¿De dónde vienen ustedes? De Puerto Barrios y Sabá. La verdad que esta ayuda de aquí, esta casita donde estamos, ha sido, pues, una gran bendición, ¿verdad? Porque la verdad, hemos tenido ayuda, hemos tenido nuestras comiditas, desayuno, almuerzo y cena, y nuestras frutas. Y gracias a Dios, no nos ha faltado nada y donde dormir. Grupo de voluntarios también apoyan a estas familias, algunos, moralmente, otros realizan trabajos básicos de limpieza y de alimentación. Pues la verdad, venir a Jaciel a mí me llena, me llena de mucha alegría. Vengo a visitar a estas personas que tienen todo el deseo de vivir, todo el deseo de salir adelante, no importando la difícil situación que están atravesando. Jaciel, un albergue que ayuda a cientos de personas de escasos recursos, sin esperar nada a cambio. Satisfacción personal, bendición para los enfermos y sostenido con la ayuda de Dios. El cáncer no es sinónimo de muerte, su ayuda puede cambiar el destino de muchas familias.